Los dimes y diretes sobre la presunta infidelidad de Enrique Peña Nieto y el divorcio consolidado en el mes de diciembre dan mucho de que hablar en internet. Esta vez es turno de platicar sobre la situación en la que se encuentra la actriz Angélica Rivera. Este día la periodista Verónica Basto relató en el programa Suelta la Sopa que la actriz Angélica Rivera se encuentra muy mal por la información que ronda en torno a la aventura del expresidente Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz Eichelman en Madrid, España. La conductora Verónica Bastos aseguró que Angélica Rivera, alias La Gaviota, nunca pensó que su matrimonio con Enrique Peña Nieto terminaría de esa forma. En el programa Suelta la Sopa también se comentó acerca de los sacrificios que hizo Angélica Rivera tras formalizar la relación con el exmandatario, ya que pasó de ser una de las estrellas más aclamadas en televisión a una de las odiadas en México. Recordemos que uno de los escándalos más sonados en la vida de Angélica Rivera fue el de la Casa Blanca, sin olvidar que varios portales de noticias tacharon a la estrella por los lujos derrochados. Con el fin de aclarar todo de una vez por todas, la actriz Angélica Rivera usó su propia cuenta de Facebook y señaló que efectivamente tomó la decisión de separarse de Enrique Peña Nieto. Angélica Rivera confirmó que pretende recuperar su vida laboral en televisión, por lo que seguramente ingresaría a las filas de alguna firma. Esto fue lo que dijo la famosa al respecto, hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional. La actriz Angélica Rivera puntualizó que lamenta la situación que le causa mucho dolor a ella y a sus hijos, destacando que decidió separarse del esposo al que le entregó todo su amor. Fotografía, Facebook, Noticias ZMG e Instagram con información de Suelta la Sopa, ADN Político y E-Consulta Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.